¡Hey! Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Reactor. En este caso volvemos de nuevo con Entredevs después de mucho tiempo, para el que no conoce esta serie son entrevistas a desarrolladores de videojuegos indies. En este caso tenemos en la entrevista a Totori, es uno de mis patreons y también es el creador de juegos como Sourcandy, Aissu, The Extra Terrible, Cocktail Party y bueno y demás. Van a tener su página de each.io en la descripción. Pero bueno, vamos a ir con las preguntas y la primera es ¿por qué iniciaste en esta industria? Yo empecé a desarrollar videojuegos cuando descubrí las Game Jams. Las Jams son competencias donde los participantes hacen un juego desde cero en un periodo corto de tiempo. Yo prefiero las que duran una o dos semanas. Desde que me inscribí a la primera hace seis meses he estado participando constantemente y me gustan porque aprendo mucho en el proceso. Bueno, para el que no sepa lo que es una Game Jam, les contamos, es un evento donde no sé, usualmente son tres, cuatro o cinco días o incluso puede ser hasta un mes. Cuando inicia la Jam te dicen que tenés que hacer un juego por ejemplo con la palabra banana ¿no? Por dar un ejemplo o un concepto, entonces a partir de eso vos haces tu juego. Lo puedes hacer solo, lo puedes hacer con un equipo ¿no? Yo he participado en dos, en una de Unity, que fue la última que participé, que hice Late Secret, y en otra hace muchísimo la verdad. En las dos hice un juego en cuatro horas, pero bueno, es muy bueno la Jam para aprender. Así que nada, ahora vamos a ir con la siguiente pregunta que es ¿estudiaste algo referido a la industria? Esto refirió obviamente a programación, diseño 3D, etc. Así es, yo cursé una licenciatura en ciencias computacionales. A mí siempre me ha gustado programar. Además de eso, he tomado cursos de creación de videojuegos, storytelling, pixel art y otros temas en la plataforma Coursera. Aunque a final de cuentas yo prefiero agarrar un buen libro y aprender de ahí. Sí, definitivamente leer libros también es muy necesario. Yo no estudié nada, ya que estoy les cuento, no estudié nada referido a programación y eso. Mi único curso de informática fue un curso de informática de oficina que era para usar Word y Excel. Yo debería ponerme con eso. Pero bueno, mucha gente piensa que a la hora de hacer juegos solo basta jugar, ¿no? Jugar, jugar, jugar. Y si bien es importante, no es lo más importante. Realmente jugar es una parte pero también hay que estudiar como cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces se puede estudiar mirando videos, leyendo libros. También hay muy buenos libros. Si quieren que hagamos un video de eso, podemos hacer, ¿no? De libros recomendados. Y bueno, ¿y entonces participaste en alguna jam? Me contabas. Sí, por supuesto. A mí me encantan las jams. He participado en 10 en los últimos 6 meses. Una la organice yo y otra era un reto de composición de música. El resto sí eran jams de juegos. Para mí las jams son una oportunidad perfecta para aprender, practicar y conocer gente con la que puedes colaborar en un futuro. Sí, definitivamente las jams son muy buenas para aprender. Y también son los Meetup. Aquí en Argentina en 2019 hubo un Meetup que fue sobre Unity en la oficina de Thermax. Yo pude ir. Les voy a dejar solamente una foto para aquí. Está bueno, está bueno para ir a aprender. Me acuerdo que cuando fuimos había un desarrollador de Unity y nos mostró el motor gráfico. Estuvo bastante bueno, la verdad. Así que les recomendamos. Si van a Meetup, si van a Game Jams, acá en Argentina también se organizan. Está muy bueno, la verdad, para ir aprendiendo. Y otra pregunta sería, ¿vos desarrollás tus juegos solos o formás parte de un equipo y tenés algún rol en la industria? Cuando recién comencé, preferí encargarme de todos los aspectos del juego. Música, programación y arte. Conforme fui participando en jams, conocí gente que buscaba formar equipos y ahora prefiero distribuir la carga de trabajo entre varias personas. Además, esto permite que tu juego tenga más calidad. Sin duda, mis mejores juegos son los que he hecho en equipo. Y ya que estamos hablando de esto, ¿qué fue lo más difícil a lo que te enfrentaste a la hora de desarrollar un videojuego? Mi último juego, Spain FM, fue todo un reto. Coordiné un equipo de aproximadamente 14 personas, entre músicos, escritores, actores de voz y programadores. Teníamos solo una semana para definir y hacer un juego desde cero. Fue una locura, pero aunque tuvimos dificultades técnicas en el camino, creo que logramos hacer algo interesante y fue muy satisfactorio todo el proceso. Conocí a mucha gente talentosa y les agradezco bastante su esfuerzo. Y bueno, ¿algún consejo que quieras dar a estas personas que quieren iniciar en la industria o que ya están participando? Solo quisiera mencionar tres cosas. Uno, no comprometan su visión artística. Si desean utilizar los videojuegos para expresarse, háganlo libremente y no se limiten. Dos, si les es posible, apoyen a los indie devs comprando sus juegos o mediante Patreon. Y por último, participen en Game Jams. Son muy divertidas y pueden aprender mucho de ellas. Por último, quisiera agradecerte al redactor por la oportunidad y aprovecho para mandar un saludo a toda la comunidad Game Dev. No, muchas gracias a vos, Totori, por participar y por ser Patron del canal. La verdad que ayudas a que cada día pueda seguir haciendo videos. Así que nada, espero que les haya gustado esta entrevista. Estoy pensando en agregar gente que trabaje en el mercado de Minecraft. Díganme si les gustaría también. Al fin y al cabo, de cierta manera, son desarrolladores indies también. Me refiero a creadores de textura, creadores de mapas y demás. Si alguno quiere participar de las entrevistas, me manda un mensaje por Discord o por Twitter. Si es por Twitter, mejor. Y arreglamos. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!